Bueno, quiero que veas otro detalle, mira, calentamiento, eh, antes de comenzar el partido, aparece una niña que se salta toda la seguridad y le dice, mira Messi, por favor, firma esto, Alves le dice, que no puedes estar aquí, y Messi le dice, venme que te firmo rápido para que no te vean. Le firma a Messi corriendo, riéndose el gesto maravilloso de Messi, la niña coge el rotulador, le dice, muchas gracias. Es difícil hacer eso, eh, es muy difícil. La niña, mira, 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 salta, los de seguridad dicen, pero por dónde se me ha colado esta niña, pero es que hubo otro gesto que a mí me impresionó. ¿Sabes lo que pasó? Que un niño estaba pendiente de lo que pasó antes de que empezara el partido, mira cómo le enseña la camiseta a su padre. Es la niña, es la niñesta, eh. Claro, claro. ¿Tiene de saltar? Mi padre, pero no dice caso. ¿Tú le has dicho caso? No, me firmó la camiseta y nada más. Y después me dijo Alves que ahora no podía estar ahí. Pero de broma, pero de broma. De broma, no.